Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Hola que tal, les habla Néstor García La voz líder de Ciudad Guayana Para presentarles a... Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad, quema del corazón Por si acaso nuestro amor llegara a fallecer Por si lo daña el tiempo, nunca te quisiste pensar Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Nacimos para estar así, en uno con el otro Hay que amarte como loco Para soportar lo poco que me das Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que de los míos Oye nena, yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus pidios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te hagan mía Gota a gotas, gotas tenerme cerca y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor cuando tú tienes frío Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Genso yaguarán Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer El más grande En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? Como ladrón a una noche Me robaste el corazón ¿A qué todo lo que era yo? Decidiste entregarme Toda tu pasión ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Esa amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado Yo no vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Siempre Que te haces de la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo No No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me Renas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas a tu amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Ya cansado estoy De pensar en ti El más grande Y desvelarme Toda la noche Nelson Jaguarán Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Cada mañana Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me recabas Que me recabas Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti Si no me quieres más Descartame Descartame Si esto no va más Apárgate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco y si apareces no consigo Por favor No llames Tu puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás no lo he vivido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andará ciega Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa convertirme En un fantasma de tu cuerpo en un fantasma de tu cuerpo ¿Ves que has fallado? Que no es fácil olvidar Que quisieras Como un niño Por no tenerte aquí Por no tenerte aquí Mirá Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña La manera tan extraña Esta música en el alma Esta música en el aire Esta música en el aire Es algo que enloquece Me fascina Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan extraña La manera tan extraña A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Que su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor En el juego del amor Esa manera tan tierna Esa manera tan tierna de dar amor El truco para enamorarme Me fascina su mirar Su caminar Esa manera de amarme Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve Te ha robado el amor Y te ha robado el amor Y te ha robado el amor De la noche tan tierna de la noche Esa manera de amarme Y me fascina como camina, como me mima, ella es divina Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Que manera tan sensual cuando quiera acariciarme